Superdiciones, nunca leo cosas de historietas, leyendas o mitos Una vieja dijo que esto está maldito y la J dice que es mentira Un asesino no piensa en los muertos ni se acuesta sintiendo los gritos Yo de chavaquito me encerraba dentro de un gran mundo tibio Porque la sombra del closet solo hablaba del suicidio Nunca contesté porque mi abuelo me contó sobre las trampas, los demonios y los anzuelos Hay algo debajo de mi cama y me desvelo Por eso desde aquel entonces siempre duermo con los matres en el suelo Soñando despierto me pregunto que tendrá de cierto Que hay personas con poder de transportar los muertos Pa' que los panas que no han vuelto Miren en vivo mi primer concierto Miren en vivo mi primer concierto No me soportan porque sus ebos están quedao yendo en el M Y ellos en un CD 9-2 con Sprint escortao El carro, el brincoteo de frente a la gente Y yo con Aro 20 a 170 ni se siente Se quedaron pa' los tiempos del Kyocere en Open Mobile Y frontejan como si fuera un Blackberry de Sprint Bendito mami, ella le brilla los ojos Como brillan los diamantes de mi Tecno Marine El otro jebo de tu amiga andes en la Dodge Con los arros dos patitos a sudar La combi de Gorrican dicen Airbrush El otro tipo siempre está pagando Con putones de descuento a los meseros Mi amor, tú y yo siempre estamos en la movie Les dejamos el fit y más un par de pesos con el cambio entero Tus amigas siempre están buscando cosas pa' pelarme Sé que no está hasta carbon Ven a un muerto queriendo enterrarme Beba, dile que tú misma fuiste la que me afeitaste Porque soy un vago y me canso de peinarme Dile que pegarle los stickers de la mic a las bocinas A los carros no es chistoso Ni llamar privado pa' poner canciones Eso es de la pozo Con la cana de tu amiga Conseguir un jebo con Tiki famoso Dile al jebo de tu amiga Que fui yo el que lo pillé Con la jersey que se pone como un 9 veces al mes Con la combi de la Convert Con los ruedos a revés Y las patillas de botita hechas a gilet Oye mami, yo sé que él se esfuerza pa' llevar la levy En el junto sin aire El blower se transforma en Gloria Trevi Oye lindo que se ve Con el turrack abierto Se parece a Chevy Y tu socia pa' frontear la parenta El esposo reparte el vocero Y ella dice que es jefe de imprenta Porque le moto al corolla los aros de venza Pero anda a to' pelu Con la vieja excusa Papito, vale, vale Dicen que soy títeres guiando Porque ando con menor pach y la jota Explícale que el mundo se detiene Cuando te beso la boca Y que vivimos al máximo Porque la vida es una y no habrá otra Nunca la dejo Aunque se tarde pa' vestirse Lo de nosotros es tan inmenso que nunca va a irse La calle y nuestro amor nunca va a unirse Te lo juro que si alguien te toca va a morirse Como dice el duro la jota La gota está en el agua hasta que se agrieta la copa Mi nombre no te cabe dentro de tu boca Pongo la mano en la libreta Y el bolígrafo con lo que flota Que es loca, pony, paranoico, colateral Optimus En control de un bolígrafo global El Glorious Raider Pedir fuerza conmigo es algo paranormal Como un AK-47 Spyder Boy siempre me dice que no juega vivo Si te vas en tierra cero notas y pendiente Por la calle red y en ángulo que siempre todo te quede de frente 40, 45, las 9 se quedan viva la gente Los billetes no te mostres Deja la ventana arriba que no vaya a ser que se mosque De 30 a la peinilla la subes pa' full Y con cristal arriba full Con tu cara detrás del poste de la puerta Te montas y enganchas el segundo es respuesta Te bajas a poner en frente a que se sienta Como se disperse Hasta ver que el cuerpo se le fuerza De neutra reversa Te lo dije huele dicho No salgas sin ya que es el noche de frío Que la mierda perfora no flota en el fondo del río Yo si que te doblo la movie en tu caserío Te digo al oído esto somos el endaimer Y ustedes saben de lo que yo soy capaz Lo que pasa es que padecen de Alzheimer Yo no suelto el bolígrafo Como las putas no sueltan los lines Somos 30 batto fuego y 20 dentro del endaimer Venga lata La calle me suple de la bata Por eso ando en fire Por ahí matando ratas Un R volándole locura a los vaqueros Por el capillero si yo se cava donde los letreros Suena mal Tratando de cristal me va a frontear Quieren guerra con un bestia pues yo soy un animal Advertencia Yo que tú me mantengo en un campo Es que tu ajo vive loco por matarlo El demonio de la tinta Glo-4027 No he tirado en segunda Y ustedes ya van como por quinta Hola movie Y te quedas cabrona hasta que te pillemos en la calle Y te partamos toda la cinta En la alcaída Y ahora todo el mundo está llamando buscando pa' unirse Nadie me toca Porque saben que van a morirse Vamos a rolear la que ellos dijeron Y me dieron la mitad del género En el intro los vaqueros Que miedo La envidia los guías busca uno de todas esas intros Que no hay gama ma'u con letras mías Lu-Yang Sube la corriente del enchufle Capón y el acueducto que le sube El que no sepa cuál es tu casa Que baje pa' J Pa' que vea Tranquilo Alcajeta The legend of the demon Un clarividente dijo No se puede controlar algo Que nunca ha tenido freno Y por ende El que no me frena La calle los prende Y bajo ese fuego Es que se quema el chorre flow El día en que me muera No escriban ni una barra Graven en mi referencia Yo mismo me hice mi tema Al demonio de la tinta El día en que me den Cerramos el trato Más ningún artista Va a cantar dentro de la isla En memoria de Capón y su zapato Se va a ir en guerra Con los lobos Bayamón y Guanamato Soy el demonio de la tinta Al duraco Soy el demonio de la tinta Al duraco Que no Capón y papi Desde el orfanato Fue calo frío Adentro el agua Agua mucho horrible Probao pa' guerrear Adentro de cubos de agua Mucho asesinato Tiroteo en los muertos Mi música está haciendo efecto perfecto Pa' que te suene curioso Tengo par de panas de esos Con humor furioso De vista Los mil dicen Me den hasta chistoso Me dicen Los míos son los palombosos O al oso En la metro le demen Suelo el prrrr Latoso Y dicen de seguro ese gemen De lemon with no wings La placa de San Lázaro Te vamos a enparatarle el carro En el próximo semáforo Con la glopeta auténtica Tú tienes un par de casos Perros de agresión doméstica Prendo la planta eléctrica La fama me ama Baja los celos Esta noche va a salir detrás de ti La viuda negra sin el pelo Ustedes son gallinas como Kellogg Si los vamos a encontrarla Aunque se pongan la visera con los pelos Yo poniéndole en play Y ustedes en red Mucha pauta y poca calidad Como los gestos de Dr. Greg Ustedes sí son monstruos Pero monstruos de esos Que dan grasa y risa como Dweck Oh que malo Tú eres trilly trilly como rado Compras carros caros Pa' frontear la tienda Pa' frontear la tu empleado Tu película sí es única Que aunque yo desasto ni tengo la túnica Pero hoy prefiero rotilarle el mal de de las hallas Antes de tener que hacer la fila En colectoría y obras públicas Viviendo bandiles Pintando monos en todos lados Welcome to my world Brother Jafi A DJ Jafi A Con la niuera Toda vida y el corazón de hojalata Tu gato nunca va a poder alarme las patas Cuando los piquiles deje quitando la guanta Capón y postata El gato de ella me estaba azoteando Lejos del matrimonio Mami mami Abre paso al nuevo episodio La discota que explota De perros y demonios Perros y demonios No se acuerdan mi forma de ser Y no todo el mundo vive lo que escribe Sino adulto a ver Venga monitos Vengan otros 10 esquilos que si salgan En Guanamac no se lo traga lucidi Siquez En una esquina amarró la tibon Le suelto al perro, duro en la pared, le entierro en los diles. Nosotros no rompemos, discúmeca, le damos calor y no la vuelven a vivir. Soy una K-10 clock edición especial, la mejor de mi serie por mi credencial. Ponerme rap y deseo accionar, tú jala hasta el trigger y vas pa'l mundo espiritual, directo sin tocar el hospital. Tengo el mejor historial, tú me sacas, los alumbris de rutina se ponen en posición fetal. Si los divisas con problemas me avisas, yo estoy debajo de la camisa, loco por gritarle a alguien hoy te fuiste con la brisa. Mi prima a las nueve, pistolita de llavero, de corta de un banquero y yo dando fuego debajo de un aguacero. Y apriendo más peine que 10 perveros, o en manos de un gatillero. El dueño del odio, tiro R, pa' su tiempo le montaron un par de asesores y salgan más historias de fuego que 10 demonios. La abuelaca, la doña cirujana, después que los parte dime quién los embalsama, el que la tiene hasta siente que la ama. El poder del impacto de ella le trajo la fama entre jama y kino, 380 marginadas en el camino. De la tomen hasta el corazón, cargaba balas de corre camino. La 45, habla como transmisión de truck y suena más duro que una guitarra en un coser de rock de demon. I don't give a fuck, yo, yo, yo sigo sonando como una cuarenta. Yo en la muerte del piloto y en la calle andan todas fuera de foco. Te la dejo pegada pa' el cristal como el difunto broco, la cuarenta grita. Y el diablo los visita donde jale del gatillo hasta los muertos resucitan tranquilos. O en el piso bailan break y los casquillos te lo dije. Ya los lobos no sobran ladrillos, escribimos tu nombre encima el cuaderno y nos vemos mamabicho. Allá abajo en el infierno. Alima es de rama seca, buscándole el martillo a la clopeta. Se quedaron pa'l tiempo de la pereta y los tatuajes de Tribal. Tú eres lo nuevo, valiante solar con los cortos del Jordan y camisa de repostar. Trabajamos en diferencia de porción. Tu cocina es en cucharilla y tel y nosotros en oye presión. Es un problema cada vez que Caponi saca otros temas. Más gente buena salen pa' la calle con el demonio dentro de las penas. Los problemas los amarran y no viven lo que narran. Cuando escriben quita tu nilo de guitarra a ninguno. Ya me sale una barra para muchos. Mi letra fue un bautizo y pa' otros un suicidio de un noveno piso. Somos pana hasta el día en que te toque la ventana. Te lo dije huele bicho, no sé bregar con la fama. El favorito te tiene la vida hecha de cuadrito y como dice el mago vale. Dice cuidado que no te quedes con la cuarta en la cintura. Pues seguro M es encima, yo tengo dos cuarenta y uno es mi tan como nueve. Mi realismo es controversia por las redes. Si me quedo sin ti te escribo con sangre las paredes. Si la calle es fuego pues me quedo y que me queme. No es que me conviene pero nadie va a enterrarme en la cara un FN. We're real me la linda. Yo me le meto al que hace de ellos. La saco y llego el demonio de la tinta. La cita de crímenes que han cumplido. La voz que me dice demonio mátalo gritándome en mi oído. La deriva mi destino mientras la calle me dista. Y si pierdo mi carrera mañana corre ya M. Yo no planeo ser el artista. ¿Qué va a pasar? Si en cada palmen del cassette tengo dos R por persona ready pa' bajarlo. Cuando los manda a sacar. M te lo juro no hay excusa. Se mueren si yo señalo el que me cruza. Le mandan pa' los carros y los bajan hasta de la montaña rusa. Luego llegan y me cuentan saco en las pijinas a la musa, la moda, capón y el del momento. Me hago tu mapito llegando a la disco los lobos 300. Si se cayó o que el po' le ganaron. Ya ni tenés que hablar, cubrir con la familia y salir a trabajar. Un malentendedor siempre interpreta y ellos saben que en la próxima luna los lobos salen sin cadena. El asesino de cupido y la suerte de testigo dijo eso fue un abuso. Y ya no somos más amigos adversarios. Yo ando por Colombia en los estadios. Ustedes en PR clavando corta detrás de los radios. El demonio, el sacamostro. Tú pones una mano encima y el predator debajo del rostro. Sin rastro, el duro, el padrastro. Con todos los veintipicos que mataste, te arrastro. Pa' el camastro en la cajuela de la ran. Hablé refrán de los que entran y saldrán. Que no es tu caso cuando te me pare frente. Y ran, ran, ran. Sin funeraria pa' el entierro. La historia te la cierro y tu primo cuesta que eran muchos. Y de negro con máscaras de perro. Oye. Están usando las doñas de cortina. Y van a tocar el fondo de la piscina. Cuando le rompamos el carro con los dos adentro. Bajemos y le pongamos a ella una corta encima. Y de ser que en el oído le diga yo soy él. Andamos cazando payas, doce meses, el calendario de los mayas. Donde te la saqué ran, te amarró la mantarraya en el gavete. Si te me despistas cuando te la metes, pues no te la metas. Porque vamos a darte veintisiete del spray. Viro el peine por el otro lado del pay. Le doy play. La electrónica lo pone en drama mail. Fala historia como Cádiz, escaleí, gran victoria. Yo te iba a tu desvitar con los palos en el DeLorea. Nadie es fiel, no todas las abejas van a darte miel. Le el dinero compra amigos, amores y los cartier pagas la renta. Y todo hasta que un pana se está ausenta. Pero de eso se encargan la story file. La cuarenta, el amarillo, en los brazaletes y en anillos. Hacen que hermanos se maten solo por sentir el brillo. Y si supieran que con rolo todos los pelos hacen rizo. Le das caso miso hasta que te caigas del mundo y piso. Será papo, toda esta gente vive en exprimiendo trapo. Hablando en mis negocios sin saber que mis contratos son con Mario. Y que la inversión corre sin horario. Yo sigo creciendo mientras sigan los usuarios en la cadena. Mientras más se meten, más capón y suena. Y más arena para el castillo del nene y la nena. Mis tesoros son los únicos por los que a veces lloro. Cuando escucho que se saben mis chateos y mis coros. Porque sé que los mensajes que yo tiro encima del beat. No son el mejor ejemplo, pero el ticket baja así. Tengo que escribirte el carro y la corta que me compré. Y de vez en cuando un tema, un difunto que se nos fue. El cantante que los coja a 20 y los tira pa'lante. Se los cuadran a 3-5 y son 15 pa' dentro. El guante no es de lenta. El Predator cocina menta. Doble bolsa, la pimienta. En venta por la metro con todas mis sirvientas. Con las bucas dentro de la sudadera. La bañaste en oro y le puse y te cierres de pantera. Yo me río porque ha hecho de todo y sigue jodido. Y aparte, ningún de todos usados viene en lo horrible mío. Ni pa' empezar si el futuro está en las bolas de cristal. Y no pregunte si tú mismo sabes lo que va a pasar. Y nos metemos por la marginal. Te suena el celular, te da por contestar. Mi rap te dejamos sin señal, quédate vivo. De chivo y lo cual te asume piste encima. Te enseñan las fotos mías y tú te viste y mi testigo. Canto es chota, te escribiste de la gorra hasta la bota. Y hasta quieres que los feos paguen las ventanas rotas. Estamos trabajando y tardando. A los que por debajo el agua están nadando. No es lo mismo acomodarte y tirar cómodos y respirar. Que es que quede aspirando cuando te estén contestando y devolver. Estamos en guerra o me matan o los mato. No hay opciones de escoger. Y a donde los logremos me los vamos a atender. Y a meter sin cuenta con la 19 entre la puerta y el panel. Les despegamos el paño por donde cazan los de tu rebaño. En las casas metidos adentro del baño. Así cualquiera en la guerra dura 100 años. Es más yo mismo te acompaño. Somos un par de extraños. Con guitarra ready pa' la rumba. La gorra de los lobos y hasta Lele me recuerda en la tumba. Y por si acá ando con la demoniaca. Porque un muerto no es un muerto si no se arremata. Sin problema y diana hablándome en la mente. Fernando no te sientas solo. Yo estaré pendiente. Levanta la frente y que sea otro el que llore. Desde mi partida tú has salido de cosas peores. Te acuerdas cuando te desplomaste encima de la caja. Cuando te tiraste gritando en el mueble de la sala. Mami yo sin ti y mi alma está vacío. Un niño solo tiene todas las razones de crecerle en rebeldía. Decisión errónea y eso fue todo el detalle. Decidí buscarle una familia adentro de la calle. Ignorante yo siguiendo estando solo como el eco y el repique. Al final no son familia y no tienen que aguantar un error que los perjudique. Hermanos como que como una selva que inyecta terror. Y en sobrevivencia se unen todas las reces. El debe y sacrifica perdiendo los intereses. Y el fuerte más de lo mismo dice solo lo que le interese. Yo siempre espero que el destino abostece. Y una llamada dice que no te quedaste solo. Tú quieres que te diga algo y me confiese. Me dejaron solo, normal. Ya yo me he quedado solo otras veces. Y esto a ser igual. La suerte es un misterio y la muerte un tema serio. Bajando del estudio me paro en el cementerio. Las patillas en la grama y la botella derramada en tu nueva cama. Y sigo contigo amigos en buenas y malas. Me daban la mano pendiente en mi bolsillo. O así juntos crecimos, así se levantaron miles de enemigos. Y enemigos que va a verme débil rompieron contigo. Pero la historia no acaba así, ahora les digo. Ellos lo hicieron sin hablar, luego quisieron llamar. Pero Danny era un hermanito ni nunca iba a arreglar. El odio a boteza y en medio de una guerra. Los recuerdos de amigos que caen son los más que pesan. El problema empieza y el más duro de ellos se guayó su cazador. Terminó siendo una presa. Se unieron con voz corta. Flacas amarillas con Aguadasani. Y Tony solito en memoria del difunto Dani. Que Dios me lo tenga y en la gloria. Que aquí en la tierra muchos lo llevamos en la memoria. Muchos que ganamos la victoria. Y Tony me llamó pa' que escribiera. Esta fue su historia. Se cayeron dos y tres, cinco y diez. Guardaron a Tony en el freezer. Pero afuera no hay uno de pie. Me dijo nada de esto que no me trajo a mi amigo. Pero nadie va a reírse. Esto entiende lo que quiero. Hoy me vuelvo todas las veces que me amanecí contigo. Mi amigo, te acuerdas. Tú cantas, yo las escribo. Te decía, olvida de entonar y prende el auto. Tú nunca pensé que fueras a cambiar después del día. ¿Qué dices? Algún día y noche yo escribiendo, haciendo temas. Y te incluyo porque con orgullo puedo decir que yo he montao' todos los palos tuyos. Y sin olvidar, yo te iré a buscarle el tiempo. Corre y corre, chulería, en pota y fichurriar. Pa' sonar, nada más que Dios sonaba regular. Y después te la yo vié con un remix. Llamando a Don Omar, lo envolví. Capón, ese es un loco, coño, donarlo por mí. Así fue que le pedí. Tú ni gracias me diste, desapareciste y luego viraste con el rostro súper triste. Y hasta me dolió cuando me dijiste. Te saqué mi disco y no prendió. Chequeé la pente y no vendió. Te di la mano diciendo dejemos todo esto aparte. Me dicen el duro, el del momento, el cantante. Un tema conmigo y me borra el nombre si no logro volver a elevarte. Te envidian, fue el nombre del tema. Volviste a nacer, volviste a pegarte. Tengo una pregunta que quisiera que me cuentes. ¿Por qué nunca has vuelto a mencionar a la muñequita después de su muerte? Será quizás tal vez que ya no está pa' buscarlo en los problemas y ya no tienes que pautarlo. Hipócrita, tú nunca has sido un amigo. Todo lo que he hecho por ti y contigo. Y terminas tirándome, disparando de espalda a un amigo. ¿Qué puñeta fue el pendejo que te dijo que algún día tú ibas a poder conmigo? Llegó Popeye con trescientas percos en la lata de espinaca. Te estás haciendo el bravo. O son efectos secundarios de ingerir palito que es de la flaca. O ponerte claro pa' jarraca. Tú eres un guaynabito güeyna con estilito de reina. Y desde que la rubia me afeito, ya nadie se peina. Chupa sangre sanguijuela. Tu corazón es del tamaño de tus dientes y de tus muelas. Tú eres un gremlin cualquiera. Tocando la ventana en casa. Jodiendo pa' que te escribiera. No te quiero hundir. No sabía cantar ni rimarla. Aunque un sacerdote te viniera a ungir. Hasta el autobús lo hacía confundir. Que mucho trabajo pasamos cuando te escribíamos Jojo Neal. Me lo decía ya ni duermo. ¿Quién dijo que era cantante el animal de Elmo? Yo soy el Jordan de Lidó. Tira el escrito al enfermo. Y tú copiando en tu cuaderno todo lo que yo hago. Pa' rehacerlo con mi frente. A mí me encanta la tormenta. Botón que se le aprieta la clopeta cuando saco la cua. Mucho carro, mucha casa y un chalet frente a la playa. Muchas reglas, quejas y uno regulando. Tiraeras de toallas. Muchos enemigos, tres amigos y dos hermanos. Que desde que no estoy, ya no le dan la mano. Muchos que han cambiado. Y andan de caballo sin jinete. Olvidando que a tu carro con cristal. El tiempo les despinta los malbetes. Interpretes y en la mesa los octavos al garete. Antes me salían 40 o 42 paquetes. Y ahora que no estoy, sacan 30 o 27. Y que me aflojaron la colbata del cuello. Ahora dicen ellos. Tiradores combinados con Ronel. Sacando trabajo debajo del agua. Adentro de mi sello. Adentro de mi sello. Eres tan delicto. Pero se les va guayando el disco. Los ancianos tan molestos por estar tirando tiros. En las mañanas envueltos. Cuando llegan de la disco ya fastidia. Están matando sin reuniones. Sin buscar opciones de esas. Que a veces el caso se alivia. Y no es que no se mate. Es que se mate a los que son. Y con razón. Porque la trivia. Es que matando a uno. Están matando a la familia. Sigan construyendo sin cemento. Y pintando sin el primer. Ya no fían tiradores. Y está corriendo el timer. Papi, un día de estos unos que nos fíen. Va a montarse en la katana de la raíz del ram. Y ese mismo va a montarle el timer. Lo es mente. En ocasiones un jefe ni come. Pa' que su empleado se alimente. Todo el mundo lo dice. Si este tipo estuviera fuera. Todo fuera diferente. Tenemos una vida. Tenemos un mundo. Un solo rumbo. Que gastamos construyendo ese castillo. Que debemos venirse abajo. Están solo segundos. El reloj corriendo. El tiempo no se detiene. Y se siguen yendo. Todos los que vienen. El reloj corriendo. El tiempo no se detiene. Y se siguen yendo. Todos los que vienen. El reloj corriendo. Yo lo olvido sonriendo. Y yo consiente mi presente. Un recuerdo que se va desvaneciendo. En la corriente con los cuentos de la gente. Me convirtieron en historias pesas. Que no quisiera que se cuenten. Buscando respuestas. En mi mente es cabo. El que yo mandaba con dinero. Pa' mi doña. Le daba hasta el último centavo. Pero terminó durmiendo en casa. Y pagando biles con mis propios chavos. Sacaron todo de adentro del bulto. Y no guardaron nada. Pa' cuando mis hijos fuesen adultos. Que no cambiara nada. Fueron mis deseos. Que los chamaquitos estudiaran. Y los atletas llegaran. Hasta el coliseo. Pero ya me fui. Y ni ponen en el casa. De proyectores con peleas de boceo. A veces no es ni justo. Lo que el destino te ofrece. Y pensar en los consejos. Que me dieron tantas veces. Ya me fui. Y mi reloj se convirtió. En unas vacaciones. De crucero por dos meses. Yo ni pude. Vendieron todo lo que tuve. Mi cadena. Se convirtió en cartera. Zapato y perfume. Disfrazado de humildad y honestidad. Gastaron todo. Y no guardaron nada. Por si la beca. No cubre a los nenes en la universidad. Archivaron mi récola. Allá dentro en el tribunal. Y el libro de mi vida. Lo envolvieron con papel carbón. Pa' lograrme olvidar. Y el tatuaje de mi esposa. Con mi nombre. Lo taparon tú. A la cama de la momia. Decisión errónea. De espalda pa' la pared. De demonía. Tranquilo, liso. Lindo, pelo, rizo. Crevárteme encima como tirarte de un noveno piso. La tinta, huerta, dura, beba, verde, el bebé, chau. Pa' darte duro pa' el aire. Pa' que el vecino oiga. ¿Quién es el del power? De den, de den. Sonó la sirena del tren. Le tengo una cajero a la metí en el sartén. Ella, mi doña y yo, su doño, coño. Me pelea de primavera, otoño. Voy ya por la cadena y yo por el moño, hombre. Una cosa es tratar de ser hombre. Otra que cambié la Jordan por Comber. El tamaño 12 number. Dime si lo has visto. Se quedaron pa' los tiempos los listos. En la piratería, titerito, sin visto. Comprando tenis de esas que ni Jordan me ha visto. Y se puló el agua alta, apagando al edel como mi piel se erice. Maldita adrenalina en busca de ella. Tengo el corazón moviando diesel. Y un par de panas míos chineando adentro del freezer. Ya no tienes que cuidar. Yo sé quienes quieren matarme. A mí no tienen que llamarme ni avisarme. Colegas, ya yo he mandado a buscar la muerte. Un par de veces y pa' hablarte claro nunca llega. Pa' poder desbaratarme la cara según tu medio. Vas a tener que hacer un par de patos con demonios. Batirte en el cemento. Renuncia a tu vida en otro segmento. Sacan la corte y solo te guíes. La noche yo soñé que me morí. Subí al cielo y me preguntaron. Si yo sabía la razón por la que me mataron. Toma cierto. Y dicen que ando porque tan contento. En mi mejor momento ya yo estaba muerto. Por dentro ya no era opción. Yo estuve en mi carro como habitación. Y ahora el mismo carro cabe en el baño de mi mansión. Es un encanto y por lo tanto te adelanto que mis pensadillas no son durmiendo. Son todas cuando me levanto en la rutina. Un 16 en la cabina vale más que de San Todo. Pa' PR un lingote de cocaína. Estrello rock. Si rapeamos el vacío le echamos el box. Si las fotos del trabajo brillan como las zompos y las toro bravo. La pandereta enchufla en el rabo. Y el predator loco por verte pa' bajarte el pavo. Desde las 6.5 dándoles hasta que el dron se queme. Seguimos multinacional con geme. Yo no tengo pay ni ma y por eso desde que nací sabía que estos los juguetes de ustedes no eran pa' mí. Entre los nuevos, los 14, más o menos por ahí. Busqué la dirección del tipo y yo mismo se le escribí, querido santa. Yo siempre he estado bien claro con usted. No piense mal de mí. Que estoy feliz de que por fin se fue la navidad. Apaguen las luces en las ciudades. Que ahora el títer a cojón quiere ser el clon de Stoll & Faddle. Quiere hecho con una baja cuando canta y cuando viaja. Y hasta pa' correr por trae el tipo se pone la faja. Y justifica cuando le dicen parro no te picas. Le dice ya pegué los mojas, ahora voy a pejar los ligras. Cabrón, no eres 34, eres 40 de cintura. Y la Gucci no llega hasta esas alturas de costura. Y todo el mundo sabe lo que en verdad a ti te pone grave. Que te lo puedes comprar, pero es que el culo no te cabe. No es tu side, parro. Quieres ser modelo de spray. Y lo que tiene por pezones son balas de 45. Un día quiere ser el faddle y otro día Tony Dicey. Tú no le has pagado a Benny. ¿Cómo va a pagarle a White? Algo triste. Tú coges el bolígrafo y insiste. Cabrón, no te sale nada. No entiendes que a ti hay que escribirte. Y dime cómo. Si el tipo hay que escucharle hasta los tonos. Me tira pa' seis minutos y cinco y medio son de promo. Que si gira mundial, la gente misma se interroga. Si el sitio más grande que tú has llenado ha sido Logan. Haces entrevistas y no le cuentas a los periodistas. Que cuando llenan los sitios es abriendo el otro artista. Nadie grita, nadie levanta la mano. Le pueden meterle un piano. Le han buscado el mismo José Feliciano. Todo ha sido en vano. Busquen las payolas y las cuotas. Que el tipo en el estudio está mirando a Randy Nota. Y te herido 24-7, piloteo de qué puñetas. Y yo conozco todos tus paquetes. Arreglaste con el cáncer, están hueliendo el mismo talco. Ahora son titánicas abrazándose en la punta del barco. Tengo dos pendejos desde lejos, se les ven los pellejos. Uno se parece a baño y el otro mero, un chamaquito viejo. De la barba, el vicio de perrico. Junto con tu pelo y las prendas son todas frías. Pregúntaselo a Rafaelo. No hay consuelo. Luyan distribuye todos tus venenos. Y llama con los mismos kendo. Esto se puso bueno, huele a sushi. El duende se quita el gorrito Gucci. Lo ven y lo confunden, me eres mismo cabaluchi. Ya frustrado, tú solo le tiras a los que no contestan. Pero más puertos son todos los panas tuyos que se pestan. Sabiendo que en Puerto Rico lo de no lo necesito. El parque encuentre sabe que siempre se lo ama más guatito. Yo también te he escrito y sé la pata que cogea. Dicen que vives bien solo pa' que la gente vea. Cuando llegas a tu casa, el juez de cuarto es una mierda. Y guardas todas las changas pa' que el pacto no se pierda. Tiene un carro que paga mucho más que el apartamento. Y le he buscado la lógica al negocio y no le encuentras un engaño. Dos periñón pa' despedir el año. Y en su apartamento es de un cuarto con un solo baño. Paga mil cuatro y no lo pagas tú, lo paga Pina. Si alguien está cagando hay que esperar como el letrina. Echa el popurril, andao de Guaynabo hasta Manatí. La bofetá te la dio Coscu, ¿por qué me tiras a mí? Y eso fue de tiempo desde que le helaba el carro a tempo. De repente en Instagram eres Simba, el de los cuartos. Con melena, cuerpo de perro con cara de hiena. Papi, arca, hasta salario, rapi, saca la quincena. La cacerista, mil marinas, sigue en atraso. Y a Reboz lo sacaste después que me dio el brazo. Eres el único pelado que no tiene bote en el muelle. Y los estudios de Flow Factory son todos de Anahueye. Le tiraste a Sony, le tiraste a Werner. Le enseñaste el disco a Ren y dijo que no le conviene. Si le dio la espalda a Benny, lo mismo pasó con Sony. Por eso no tiene ni un vello pa' Baby, Jenny y Johnny. Son rociadas con Cacote, que pa' hoy no lo menciona. No bajas pa' la perla ni te acercas por la zona. Papi, arca, ronca, demo y la cosa más cabrón es que no tienen el bolsillo pa' pagar ni tres coronas. Yo te he visto, se pasa en la disco metiendo feca. Se pega a la mesa de los artistas y los atletas. Cuando llega en la cuenta no tiene chavos ni tarjetas. Sal pa' afuera, que Luyan ya está esperando tener dieta. Se ponen el cinturón y meten cien en el arranco. Y salen como si acabaran de asaltar un banco. A los lejanos se ven cuando se agarra en la mano. Y salen por esos rus gritando. Otra noche más que ganamos. Y no nacen y otros se ausentan. La ola de crimen ya está entormentada. 150 desde los tiempos de la 40. Las caras de Power Ranger blanca enteras como Angel. Después que te alumbren con el tubo. Ya está tarde de Angel. Y es obvio, tercer capítulo, nuevo episodio. Pa' que tiemble el caserío. Como perros y demonios yo me cuido. Y antes que me lleguen me suicido. Quedo en el olvido y sigo pruebas de sonido. Ey, ey. Desde Cataño hasta Torrey. Juana Mato Stey. Los tambores enroscas de caray se están guardando. Me ven en la guagua y yo ni guiando. No estamos jangueando cabrones. Estamos cazándose de miembra. No recogen porque nunca siembran. Vengan como vengan. Al final del cuento siempre tiemblan. Cuidado si te dan la mano con uñas de bala. Demonios con alas. Han sido amigos en buenas y malas. Tengo la vida enredada. El diablo me lo quita y Cristo me lo da. Yo esta cortedad no siento la fuerza de gravedad. Camino encima de las nubes. Ten cuidado a quien ayude. Porque el día en que se caiga va a jalarte. Mientras sube la bolera. Yo esperando afuera saco la rosera. Y yo desorganizo la organización entera. Poco tacto de lejos. Diez impacto. Y mañana en J.M. Están vendiendo tu blackberry con la laptop. Yo preta. Dile que llamen a quien pueda. Los alcaldes de la 6.5. Y presidentes de Alcahedra y flagrantes. Y loco de ver quién me va el ranking. Rocando de Face Off. Y no llegan ni a Saki Funky. G13. La corte en el caos humedece. Sácala pase al G.M. Y hasta afuera en par de meses. Y cuando salga el gordo. Yo estos bichotas de Sarralí. Que guarden los bizcochos. Andamos serruchando de raíz.